jiru bueno llegué yo buenas tardes buenas tardes la persona anterior a ti rechazó 3200 diamantes y los duplicó lo cual serían 6.400 diamantes de regalos de la tienda los aceptas o se lo duplicas a la siguiente persona los duplicó andate a mamar 12.800 andate aquí por favor qué onda gente a estas alturas ya todos deben conocer razergol verdad y como dato importante es que razergol por el mes de febrero sigue teniendo muy buenas ofertas en esta ocasión en la plataforma principal si recargas a partir de 50 dólares automáticamente otorgará el 14% de bonificación en razergol cosa que viene demasiado bien aprovechando las recargas que freefire nos trae y obviamente aplica para otros juegos también y además algo que me gustó es que las recargas a partir de 10 dólares participan por vouchers de viajes en trip.com lo cual pues motiva a seguir recargando y salir ganando obviamente les voy a dar chance al chat para que puedan entrar duplicar o quedarse con los diamantes les voy a dar chance código de equipo pueden entrar a duplicar o a quedarse con el premio les parecen necesito que hablemos ahí está el código de equipo necesito que entren entró el sasuke como está sasuke un fuerte abrazo puedes hablar hola sencillo empecemos de one pinpollo 200 diamantes para ti lo duplicas o se lo das a la siguiente persona fuerte lo que dajo se lo das a la siguiente persona a la bien te va a hacer tres preguntas y me tienes que responder bien las tres o si no no te cuenta dale ya ok cuál de estos personajes no está disponible actualmente en el juego mar o ya hay gente pues no ver claro equivocado es ya y siguiente pregunta si te equivocas en esta ya no tienes chance dale ok cuál fue la primera skin evolutiva dentro de free fire la skin de cobra la skin del día de bulla o el skin depredador la decor equivocado fue la de depredador de nada mi hermano y cuánto era gente 100 200 lo que ofrecí primero 200 no los duplicó a pared dale itachi salte nomás para que pueda entrar en caso de que quieras después 400 diablo el ruso en serio a ver ruso a la vida 400 diamantes duplicados 800 de los que damos se lo explica a la siguiente persona a la p*** te va a hacer tres preguntas me tienes que responder bien dos si te equivocas en dos te va a ver cuál fue la fecha oficial del lanzamiento de free fire y 28 de agosto 12 de octubre 4 de diciembre o 18 de agosto 4 de diciembre correcto cara la pieza ok siguiente cuál fue la primera skin de todo free fire el sakura la calavera pandita o los aspectos de personajes incorrecto calavera tienes una oportunidad es pierdes o ganas perro ok no tú vale te voy a buscar una difícil no no chingue ahora sí te odiste cuando se celebró la primera free fire world series en mayo del 2019 en abril del 2019 en noviembre del 2019 o en septiembre del 2019 no mames entonces le falta atinar nada más este la prueba de los tres no la tres o sea la de noviembre incorrecto fue mayo jorge jorge tú ya ganaste carepicha a ver dale jorge 800 diamantes los duplicas o se le das a las siguientes personas de los que vas a necesitar hablar más fuerte porque no te escucho la huevada ipad ya está en la mierda y no se escucha no se escucha no no lo explico porque voy a la p*** lo duplicó dale dale salte salte ah no bueno vas a tener que hablar perros son mil ocho a ver de 800 mil 600 duplicaron de 800 se duplicó a 1600 mono vas a tener que hablar si los aceptas o te los llevas a no hablar nunca verdad lost me hablas ok si escucha si escúchame 1600 diamantes para escoger cualquier regalo de la tienda los aceptas o se lo duplicas a la siguiente persona no hambre si yo siempre tengo hambre a ver cuál fue la primera oro royal de free fire break dance basquetbolista chaleco de cuero o la del joker no equivocado chaleco de cuero ok ok otra con qué juego fue hecho o desarrollado free flyer un real engine unity ryzen o ninguna de las anteriores ninguna con un real con unity adiós alexis 1.600 diamantes los duplicas para la siguiente persona o te los quedas tú se los duplicó p*** madre salte antes de que salte antes de que me cabré salte oe trampa perro pero dale te doy chance jorge te doy chance tres mil doscientos diamantes los duplicas o te los o te los quedas lo duplico ándate a mamar de odo p*** lárgate de aquí por favor jiru bueno llegué ya buenas tardes buenas tardes la persona anterior a ti rechazó tres mil doscientos diamantes y lo duplicó lo cual serían seis mil cuatrocientos diamantes de regalos de la tienda los aceptas o se lo duplicas a la siguiente persona lo duplicó ándate a mamar 12 mil ochocientos ándate aquí por favor siguiente a bolillo a la madre como entró de rápido a ver dale dale está listo y si más o menos cuál fue la primera arma royal en llegar a free fire la m10 14 de fuego de la ump carmesí de la m4 rosa o la de que sería scar luna sangrienta la luna la luna sangrienta incorrecto y correcto ok gente no les voy a decir la respuesta se la voy a poner en el vídeo cuando lo edite porque después ustedes se van a guardar esa respuesta en la cabeza y después me van a estar jodiendo ahora sí siguiente pregunta vas una de cinco por lo cual te vas equivocando una vamos a ver si te sabes esta como se llamaba el evento en el que garena no quitaba puntos sin límites sin pérdidas hora feliz o ninguna de las anteriores hora feliz hora feliz hora feliz es que si no sabías esa sabe que te tenías que ir nomás por la puerta chica esta buena vas dos vas perdiendo una y ganando una cuantas tengo que dar tres buenas o tres malas ok cuál fue la fecha en la que se lanzó la primera arma evolutiva en free fire octubre del 2020 enero del 2021 noviembre del 2020 o febrero del 2021 y incorrecto venga tu madre va a dos malas te equivocas una más y te vas ok ok cuál fue el octavo pase élite de free fire leyenda danubis cazadores de dragones cuadro antibombas 8 que es la que dijiste antes de la última escuadrón antibombas y correcto ya que a móvil vas a hablar apner y hoy esa voz de hombre ok empezamos quién es el personaje que se le denomina capitán bulla wolfra k s h m r alok o skyler acá acá está bien también la hizo bien la hizo bien muy bien bajo una buena le faltan 4 ok siguiente vamos a ver si te acuerdas de esto en qué año se lanzó la colaboración con huawei 2020 2018 2021 o 2019 2019 verga sí va dos buenas gente le falta una una buena y gana ahora se pone la difícil por favor por favor porque y déjame buscarte otra este si estudió free fire cuál fue la primera ciudad dentro del mapa en ser lanzada en todo free fire clock tower pick y más aquí mil wangar no está apretando pero está apretando gracias jorge te mamás de perro eso es tener memoria fotográfica gente porque se está acordando de las preguntas que ya hice estás a una de ganar a su impresión baja una de ganar lo que mejor que no me envía preguntas pero ok cuál fue el pase élite que fue escogido para que tenga el sistema light a hacia antibombas ve a cerro de salvaje de pase panteras o de el pase reyes no puedes repetir por dios santo pase antibombas pase rodeo salvaje pase panteras o pase reyes ya lo google hasta correctamente mal la verdad me verificar que está mal está mal está mal está mal se salió perro si le faltaban una te saliste te faltaba una perro a que entrar mercito dale a que entrar mercito hay que entrar mercito porque le falta una gente se puso nervioso al igual que yo al saber que voy a perder diamantes de que la correa ok buenas amigos cómo está mal mal ok estás a una de irte y a una de ganar la nave y efectivamente hermano efectivamente compadre cuando fue la publicación del mapa de purgatorio julio de 2018 junio del 2018 septiembre del 2018 o mayo del 2018 junio ya te pasaron la respuesta no estoy viendo el chat es el público buena o mala buena o mala dice el público cuántos segundos pasaron vamos a dárselos al arner vamos a dárselos al arte de los regalos que quieres de la tienda con 12 mil diamantes y regalar para ti a quien a tres más a dos más de a mí ya hable ya también lo invito les recoges tiene 12 mil diamantes en tu poder a abolir a los demás ya pueden conseguir su espacio bueno inviten al bolillo al violillo ahí está y selecciono esto me lo me los deja dar gente no creo que así funciona no dando el de 600 lo que ya prácticamente tienes para regalar diez mil más a la vez tan que te dicen que escojas el traje de a lo que a enviamos de susurro se puede enviar el traje de a lo que a tres personas creo que sí a quienes serían mono y flash sale que se salgan bolillos y bless invita los mono y flash ya y tú también el traje de diálogo dale te quedan diez mil dale invítanos lo estoy invitando pero no en este conche su mente ahí entró a los tres deja ver si me da si me da chance de regalar el traje completo porque no sé si ya regalé todo lo que podía regalar o que me deja ver aquí está aquí está el de 1300 1300 por 33 1900 más 600 más 600 más 600 ya va regalando casi 1700 le quedan 7 no le quedan menos gente ahí está regalado traje de alucu para todo lo que está acá y me dejó regalarlos equipo en celo ya equipo en celo todos perro para que se vea y se vea que se los se les llegó y todo dale ya lo tiene el mono ya lo tiene flash ya ya lo tiene apne x ahí está bueno solamente te puedo dar eso eso por ahora y el día mañana 7 sigo regalando porque se me acabaron las chances de regalar cosas ok algo que decir al público que la chupín y para facebook para youtube porque esto va para internet y a mí me cuida a 10 mañana te sigo dando lo que falta pilas no te preocupes ok gente el apner se llevó 12 mil diamantes 12 mil diamantes y creo que ya va gastando como 7 no creo que le faltan 5 yo tenía 18 mil diamantes antes de empezar esta vaina y gasté tres mil tres mil diamantes en el primer reto y gasté 12 mil diamantes que todavía me falta de dar en el segundo reto así que un placer haberme quedado pobre de diamantes sale de mi bolsillo por supuesto pero pero me hace feliz porque después de todo es para ustedes pero sea igual yo que voy a hacer con tanto diamante hermanos y lo único que hago es recibir cosas de garen entonces así pasa así que espero les haya gustado la dinámica si quieren más pues ya sabes compadre sigan apoyando el directo y si están viendo esta huevada en internet pues denle like para que me devuelva todo lo que gaste y nada me voy triste y feliz pero triste filas